Este es el equipo de Contrapunto Noticias y Cancún Channel. Grupo Contrapunto está listo ya para iniciar la jornada electoral 2021. Hoy es el día de, hoy es el día de las elecciones. Hoy, 6 de junio, arrancaremos en distintos municipios de Quintana Roo, cubriendo las votaciones. Esperando, obviamente, que sean copiosas, esperando, obviamente, que usted salga a votar. Y nosotros, nosotros estaremos ahí, en su casilla. Grupo Contrapunto y Cancún Channel. ¿Sí o no, muchachos? ¡Sí! Allá nos vemos. Hola, soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto. Cancún Channel y Contrapunto Noticias, desde octubre del 2020 hasta hoy, 6 de junio, día de las elecciones, día de las votaciones, en México y en Quintana Roo, nos hemos preparado para poder brindarle a usted la mejor información, el mejor criterio, la mejor opinión y tener la cobertura más especializada en esta contienda electoral. Les voy a presentar a mi grupo. Es un equipo de jóvenes, muy talentosos, que se prepararon en cursos de capacitación y que, por supuesto, tomaron experiencia en las calles durante toda la campaña electoral que inició el 19 de abril, aquí en Quintana Roo. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto y este es nuestro equipo. Miguel Luna Estoy listo Claudia Espinosa Estoy lista Jimena Aquino Estoy lista Gabriela Tinal Estoy lista Alejandro Alaniz Estoy listo Jonathan Estrada Estoy listo Verónica Núñez Estoy lista Diego Gil Estoy listo Y nuestra productora Jacqueline Vázquez Estoy lista Ya estamos listos ¡Arrancamos! ¡Estamos listos! 한 و Gracias.